Música Oigan eso Bueno mis amigos Saluditos a todos los que se van a A conectar en algún momento A todos los que van a observar Van a ver, van a disfrutar Algunos que disfrutan de mis videos Y otros que no Señores nos encontramos en el reino del pájaro Y la nube En algún momento fue reino del pájaro y la nube Miren aquí tenemos una vista tan cachimbona Que tenemos allí Catedral Metropolitana Centro Histórico de San Salvador No crean que es Allá Roma Miren Hemos llegado hasta este punto De el cerro de San Jacinto Completamente En la cúspide Completamente En donde hay unas pistas tan cachimbonas Ahí hay un video Posiblemente esté en próximas horas Hay que estar pendientes Bueno los que están pendientes del canal nada más He hecho el recorrido completo Para llegar aquí En carro, en automóvil, en moto Solo hay una forma de venirse Y es por el lado de San Marcos Alguien que no conocía Desde este punto de vista El lago de Ilopango Lo tiene en su esplendor En su máximo esplendor De punta a punta señores Ojalá que alguien pueda disfrutar Al igual que yo estoy disfrutando En este momento De esta bonita Vista preciosa Todos dirán ¿Y qué es lo que se mira por ahí? Bueno allá tenemos el lago de Ilopango Allá está La fuerza aérea Del Salvador Donde el tocho morocho Se echó la platada Miren ahí está Aquí está la pista Miren toda esa Es la pista Sí todavía en pie Toda esa es la pista En donde los aviones Despegan Aviones, helicópteros Avionetas Y todo eso Nos echábamos trotando Bueno cuando ya veníamos Ahí está el bulevar del ejército Creo que se alcanza a ver Quizás el Ahí está El bulevar del ejército Ahí está Por encima pasa la pista El avión no se alcanza a ver No se alcanza a ver El avión no va El avión tendría que estar Por Allá creo que está Bueno Saluditos a todos los amigos Que disfrutan O que van a disfrutar De este video Si no lo disfrutan Pues ni modo Pero yo sí lo estoy disfrutando Señores En En horas Posteriores Voy a mostrarles Bien Completamente Cómo son las instalaciones Cómo están ahora Creo que esto funcionó Allá por 1978 79 80 No sé Me avisa alguien por ahí Creo que en esos tiempos Fue que Esto funcionaba O que estaba En su apogeo Las ruedas Los Restaurantes Los chupaderos Habían Grupos que venían A Dar shows Y bueno Es para mí un gusto Es para mí un placer Señores A esta altura Ya Las nubes caminan Un poco más rápida Si pueden ver Si se dan cuenta Ustedes Esa nube Acaba de estar Por allá Y miren Cómo va de rápido Vean Cómo va de rápido Estamos En el cerro La traba La lengua La traba La lengua Entonces Este La única manera Por entrar Para entrar En carro En vehículo De preferencia Si es un 4x4 Pues mucho que mejor Aunque yo creo Que un carro sencillo Si le zampa la pata Aunque es peligroso Si va para atrás Se haría Si es recomendable Un carro 4x4 Yo he subido En la motito Verdad Así es de que Ahí estamos Miren Ya En el video Posterior Les voy a mostrar Todas las instalaciones Verdad Por supuesto Tomas diferentes También El recorrido De donde venimos Mostrarles la calle Como está Así es de que Me voy a ir quedando Por aquí Camaradas Amigos Y brothers Saluditos Amigos